Fuera Petro, votó por el presidente y ahora está arrepentido por impuesto que empezó a quitarle dinero a los colombianos. Grudolf Holmes, ex ministro de Hacienda, se mostró preocupado porque la reforma tributaria aprobada en 2022 y que entró en vigencia en 2023, golpea a la clase media y no a los ricos, como lo prometió el mandatario. En Colombia es muy común ver en redes sociales que la etiqueta hashtag Fuera Petro sea tendencia en redes sociales, principalmente en ellos. Esto debido al disgusto de muchos sectores del país, quienes demuestran el desacuerdo en las políticas del gobierno de Gustavo Petro, que en la plataforma es bastante activo. La etiqueta volvió hacer su tendencia a la denuncia de las aerolíneas sobre la escasez de combustible para aviones en el país, lo que las haría cancelar vuelos. Por supuesto, X se llenó de comentarios y memes que critican y se hundan del presidente. Una de esas publicaciones llamó mucho la atención. Fue el ex ministro de Hacienda, Hugo Holmes, que en campaña presencial dio su apoyo a Petro, pero ahora, y poco más de dos años después, mostró su arrepentimiento. Y lo hizo por medio de una imagen editada de los duques de Sussex, Harry y Meghan Markets, que estuvieron de visita en Colombia del 15 al 18 de agosto. En esta se ve a los dos personajes con un fuera Petro plasmado en el pecho, lo que demuestra el arrepentimiento en los funcionarios de haber apoyado al actual presidente. En otras publicaciones, Robert Holmes también hizo críticas a lo que pasa en Colombia principalmente con la escasez de combustible para aviones, el impuesto al patrimonio y el papel de la Corte Constitucional. Sobre esta última referencia a la columna del abogado, Rodrigo Primi, denominada como Cestando Cherizaldo, la Corte Constitucional, y en la que expuso que el acto tribunal podría estar acercándose a una fase crítica similar a la llamada era los de la Corte Suprema de los Estados Unidos al tumbar artículos, por ejemplo, de la reforma tributaria de 2022. Ante esto, Robert hizo las siguientes críticas y cuestionamientos. Dejar al país sin transporte aéreo, como está sucediendo por imprevisión de los responsables, deberá hacerlo dar unas cabezas, no el derecho. Pregunta, ¿el impuesto al patrimonio o riqueza agrava además la residencia de los pensionados? La parte del patrimonio que está en bienes raíces paga impuestos a la riqueza y prediar, y si está arrendado, paga la red. La tributaria del 2022 dice habiendo apuntado a los ricos, pero está perjudicando a la clase media y castiga a los viejos que ahorraron para su vejez. Destacados constitucionalistas le están pidiendo a la Corte no decir el derecho, sino de acuerdo con la ideología del que hace la exigencia. El impuesto a la riqueza o al patrimonio se va comiendo al patrimonio de quienes ahorraron para la vejez. Les hace pagar dos veces por bienes. Si la Corte le toma impuestos al gobierno es porque quedaron mal concebidas. El estatuto orgánico de presupuesto no permite que el presupuesto quede desfinanciado. Si esto sucede, rige el delario anterior con las modificaciones que puede hacer el ministro hacienda. Si el Congreso desea proteger el presupuesto de mirar, de cortar gastos o poner impuestos.